Buenas, un saludo a todos. Hoy os traigo este vídeo relacionado con Halo Infinite debido a que un usuario de Twitter, cuyo nombre es Psychobaker, ha publicado un enlace de la tienda de Amazon en Estados Unidos, en el que podemos acceder a la prereserva del libro de arte de Halo Infinite. Por ahora este artículo solo se puede encontrar en esta zona, he probado con las tiendas de España y Reino Unido y de momento no lo encuentran. De hecho, si vamos a la tienda de Estados Unidos y usamos la búsqueda, actualmente tampoco podremos acceder al libro, pero el enlace existe y nos dirige a esta página. Como veis, el título viene acompañado de una fecha, pero lo más probable es que sea provisional, pues está por la propia web. También podemos ver que es un libro de tapadura y viene acompañado de un texto que dice lo siguiente. El jefe maestro ha vuelto. El legendario supersoldado regresa en Halo Infinite. 343 Industries y Microsoft están construyendo el más grande y visualmente espectacular Halo hasta la fecha. Halo Infinite debuta en la familia de consolas Xbox, incluida Xbox Series X, la última y más potente consola de Microsoft. Para tomar ventaja de su prodigiosa destreza gráfica, 343 Industries construyó un completamente nuevo motor de nueva generación, que brinda a sus artistas de clase mundial las herramientas y la tecnología para crear mundos, guerra y maravillas del universo Halo con un estilo y fidelidad sin precedentes. 343 Industries ha dado a Dark Horse acceso al arte y a los artistas que han llevado a Halo Infinite a esa vida vibrante y creíble. Todo tiene detalles sin igual, los héroes que ha llegado a amar, el jefe maestro, los valientes soldados de la UNSC, así como las armas, vehículos, villanos y vistas y, por supuesto, los entornos homónimos y magníficos del propio Halo. The Art of Halo Infinite también incluye una nueva portada del legendario concept artist y director de arte del juego, Spark. Únete a nosotros para ver desde el concepto del lanzamiento en el apartado artístico del juego de Halo más ambicioso hasta la fecha. Como último detalle, aunque aún habría que confirmar que ese fuera un dato definitivo, aquí se indica que contaría con 200 páginas. Además, al ser la página estadounidense, el lenguaje detallado es el inglés, aunque tendremos que ver si llega a traducirse a otros idiomas cuando lo lancen en Europa. En el texto introductorio del libro se menciona a Sparth. Si no suena, es un magnífico diseñador que tiene una larga trayectoria en el mundo de los videojuegos y que desde hace unos años trabaja en 343 como director de arte de la saga. Como veis aquí en su web, además de otros títulos como Prince of Persia, Assassin's Creed o Rage, también estuvo involucrado en Halo 4 y Halo 5. Os dejo el enlace en la descripción para que le echéis un vistazo más a fondo. Y nada más. Esto no es que arroje mucha luz sobre el juego, pero bueno, es interesante ver que hay un libro de arte en camino. Esperemos que llegue también aquí y podamos adquirirlo porque la verdad es que estaría bastante interesado. Y luego también se ve, aunque ya lo conozcamos por las propias declaraciones de la compañía, pues la ambición que tiene 343 con este juego. Y en parte yo creo que es una especie de reivindicación que tiene el estudio después de ciertos comentarios que se hicieron sobre Halo 5 y que a lo mejor no fue un juego que convenció tanto a la gente. Entonces yo creo que con Halo Infinite van a intentar darlo todo para volver a atraer al público como lo hacían en entregas anteriores de la saga. Así que nada más. Nos vemos próximamente en otros vídeos. Espero que os haya gustado. Un saludo. Chao.